Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este programa a Mundo Joven, como siempre con las mejores energías, con todo el amor del mundo para traerles cosas muy chéveres, como el día de hoy. Yo estoy muy contenta, como siempre, ¿y tú cómo estás? Dani, muy bien, contento de estar aquí nuevamente con todos ustedes que nos acompañan cada ocho días. Bueno, José, entonces cuéntanos de qué se va a tratar el programa de hoy, porque va a estar bastante chévere. Bueno, Dani, te cuento que para esta semana tenemos cosas muy interesantes. Bueno, tenemos un reto, preguntas en un colegio y también tenemos un top 5. Sí, la verdad, el top 5 está bastante chévere, no, es que todo está muy chévere y yo sí tengo muchas ganas de que empecemos de una vez, porque el programa está bastante divertido. Así es, entonces empecemos con nuestro top 5. Así es, entonces vamos a verlo. ¿Qué tal amigos de Mundo Joven? Por si no sabían, este lunes estuvo celebrando el Día del Idioma y hoy quiero mostrarles algunos datos curiosos sobre este día, así que veamos cuáles son. Y empezamos con nuestro primer dato curioso, así que vamos a conocer por qué se celebra el Día del Idioma. Bueno, el Día del Idioma se celebra en homenaje a dos grandes escritores. Primero, un escritor español, Miguel de Cervantes Saavedra, es escritor mágico, yo creo que escritor insigne de lo que es nuestro idioma. Y en segundo lugar, en homenaje a un gran escritor que también fue presidente de Colombia, Marco Fidel Suárez. Ambos coinciden en la fecha, uno fecha de muerte, Miguel de Cervantes, y el otro en la fecha de nacimiento. Nuestro segundo dato curioso es por qué es tan importante Miguel de Cervantes en la literatura, así que conozcamos un poquito de él. Miguel de Cervantes Saavedra es un escritor que marcó, digamos, lo que ha sido nuestra lengua castellana, que ha recibido varios nombres a través de la historia, porque le hemos dicho idioma español, lengua castellana y humanidades, por la forma como él escribía, por el desborde de magia, de imaginación, de fascinación en sus escritos. Creo que es un estilo totalmente diferente a lo que comúnmente conocemos. Continuemos con nuestro tercer dato curioso y conozcamos por qué Don Quijote de la Mancha es uno de los libros más importantes de la lengua española. Bueno, El Quijote de la Mancha yo creo que es un libro que quienes de pronto lo hemos leído nos hace como desbordar en la imaginación y digamos, podríamos decir, como ubicarnos como en una realidad diferente o en un contexto diferente. La forma también como él interactúa con Sancho Panza, el lenguaje también que él utilizaba y la forma de, a través de, digamos, de lo que decían, de la forma cómica de decir las cosas, como trataban de ubicar la realidad también. A quien ha de tocar ser el cronista de esta peregrina historia, te ruego que cuentes puntualmente los agravios que pienso desfacer y no te olvides tampoco de mi caballo rocinante. Es un libro que realmente, primero porque nos ha marcado lo que ha sido nuestro idioma, ¿cierto? Segundo porque es como el despertar esa imaginación y esa creatividad y conocer un poquito también de lo que ha sido nuestra trayectoria, nuestra realidad. Este día no solo murió Miguel de Cervantes, sino que también murió Shakespeare, uno de los personajes y escritores más importantes a nivel mundial. El 23 de abril también murió William Shakespeare. Fue un dramaturgo, poeta y actor inglés conocido en ocasiones como el bardo de Abón. Es considerado el escritor más importante en la lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Es reconocido por libros como Romeo y Julieta, sueños de una noche de verano, Hamlet, Macbeth, entre otros. Quizá el secreto de la importancia de Shakespeare sea la conexión con el público. Evidentemente esta conexión debe basarse en algo, quizá en los temas tratados. Y es que Shakespeare habla y personifica mejor que nadie las debilidades humanas. Resume de forma sencilla la enorme variedad de emociones dentro del ser humano, dando lugar a personajes realmente complejos. Y nuestro último dato curioso es que la ONU instituyó el 23 de abril como el Día Internacional del Libro. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura decidió rendir homenaje a los libros y a sus autores, con el propósito de alentar tanto a niños, jóvenes y adultos a descubrir el placer de la lectura. Por eso se decretó el 23 de abril como el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Leer tiene todos los beneficios del mundo. Leer nos abre la imaginación, nos despierta la creatividad, nos ayuda a mejorar la expresión oral. La lectura se tiene que convertir en una práctica sociocultural. Significa que no es leer solo por decodificar, sino un leer desde el entendimiento, desde la comprensión, desde la interacción con el otro, desde comunicarnos con los demás. Porque la lectura nos tiene que llevar a eso, a hacer una reflexión, a mirar el mundo del otro a partir de un libro, a mirarme yo desde el libro que estoy leyendo. Eso sería como esa práctica sociocultural que podemos hacer a través de la lectura. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que hayan aprendido un poquito más sobre el Día del Idioma, que se animen a leer Don Quijote de la Mancha y nos vemos en una próxima. Este top 5 estuvo bastante interesante. Me gustó mucho que dieran todos estos datos curiosos sobre estos grandes artistas. Sí, la verdad es que si el Día del Idioma es un día bastante importante para Colombia y para el mundo también, porque murieron personas que le han servido muchísimo a la literatura, entonces es bastante importante. Pero bueno Dani, mejor cuéntanos con qué seguimos. Vamos a ver el reportaje que hizo Luisa. Hola amigos de Mundo Joven, bienvenidos una vez más. Hoy me encuentro en el parque principal y como durante este mes aceleramos algo tan importante y es el Día del Idioma, hoy decidimos preguntarle a los jóvenes a ver qué tanto conocen sobre este tema. Vamos a ver. John, ¿por qué crees que se celebra el Día del Idioma? A ver, porque pienso que es como algo homenajeado para lo que es la parte pues de la habla, más tanto pues como en la parte pues de los jóvenes que se ha perdido demasiado eso, ¿no? Y pienso pues como es como una forma de recordarlo y al menos tenerlo presente. No sé, porque eso hace parte de la cultura. Por lo que yo te la mancha. Por lo que yo te la mancha, sí. Sí, bueno, sí. ¿Por qué crees que se celebra el Día del Idioma? No sé, porque tal vez debe ser, porque... No, no, mentiras. Porque debe ser el idioma, es el idioma en que nos, no nos, exacto, nos, no nos infundieron a nosotros, entonces sí es importante el día, el idioma. Aunque no dije nada, pero bueno. Supongamos que sí. Eso es porque no se leyó el libro de Miguel de Cervantes. No, yo creo. ¿Quién de ustedes sabe por qué se celebra el Mes del Idioma? En honor a Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Y quién era él? Un escritor colombiano. ¿Quién es Miguel de Cervantes Saavedra? Ah, un escritor. Sí, ¿y qué libro importante ha escrito? No, yo no sé, yo caí y no leo. Bueno, sí leo, pero no. ¿Quién es Miguel de Cervantes Saavedra? Ah, es un escritor o algo así, ¿cierto? Pues sí lo he escuchado hablar de él, pero pues no ha prestado mucha atención. Se volvió loco, que peleaba con los molinos y que él creía que las ovejas eran un rebaño de guerreros. Y los molinos eran gigantes. Era un escritor español, quien, valga la redundancia, escribió un libro muy importante. ¿Cuál creen que fue? Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha. Lo he escuchado, pero no ha sido saber de la historia como tal de él, no. Bueno, él escribió un libro muy importante. ¿Cuál crees que fue? ¿O cuál recuerdas que haya sido? No, no me acuerdo. Don Quijote de la Mancha y... Sí, muy bien. ¿Por qué crees que es importante este libro? Importante, yo no sé. Bueno, ¿y a ustedes les gusta la lectura? Sí. Sí, a las dos. ¿Qué libros se leen actualmente? Literatura... No, pues... Juvenil, así como los libros de bajo la misma estrella. Yo la ladrona de libros. ¿No te parece importante la lectura? Creo que sí. De hecho, es muy importante, ya que de algo debe servirle a la mitad, sino que comprendemos mucho la vida, pues, a través de la lectura y sí, es muy importante. Bueno, ¿y a ustedes les gusta leer? Sí. Sí. ¿Y qué se están leyendo actualmente? La mecánica del corazón. Y yo, como algo para el chocolate. Sí, leo un poco, no mucho, pero sí. ¿Y en esos momentos qué libro te estás leyendo? En esos momentos me leo un libro que se llama La ley del péndulo y hay otro que se llama El viejo y el mar. ¿Y cuándo creen que es el día del libro? El 23 de abril. ¿Eh? Están sincronizadas. ¿Y lees actualmente? Sí. ¿Qué? Pero leo mucho de negocios. Leo, por ejemplo, los secretos de la mente millonaria, cómo influir entre las personas, todo eso. No, no sé, es que me apresa, me estreso cuando leo. Bueno, para las personas que se estresan, no les apresa leer, pueden empezar leyendo algo corto. No, para que se animen y les vaya cogiendo como ese gusto. De acuerdo a la literatura que ellos les vaya gustando. Una invitación, un mensaje que le darías a los jóvenes sobre el idioma, sobre la lectura. Sobre la lectura, que se animen a leer, es chévere, es la puerta hacia todo lo que uno quiere. Si lees sueñas y te abre el conocimiento. Pues que aprendan un poquito pues como de coger actividades más cotidianas como la lectura. Y que no solo sea juego, no solo sea salir de caminada, que también leer, entra como en la parte de un hobby. Bueno amigos de Mundo Joven, en este mes del idioma los quiero invitar para que no dejemos a un lado de la lectura, no nos olvidemos de esta y la hagamos parte muy importante de nuestras vidas. ¡Sigan conectados con Mundo Joven! ¡Chao! Como les dije, el reportaje estuvo bastante chévere y aunque habían algunos que no sabían la respuesta, habían unos que sí, entonces hay que ponerse las filas y leer bastante. Sí, que se pongan a estudiar bastante, muchas cosas sobre este tema, porque son cosas como que nos debemos de informar todos muy bien. Bueno ya saben, los invito a que lean Don Quijote, aunque es un libro bastante complicado, hay que tener como el diccionario al lado, los invito a que lo lean porque es muy chévere, muy bacano ese libro. Así es, pero bueno, vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de Mundo Joven. ¡Suscríbete al canal!